Va a llegar, va a llegar, yo sé que va a llegar Va a llegar, va a llegar No escribo si no me inspiro, así no suelto esa mierda que vos soltás Con mi equipo traemos estilos y los servimos puro en el track Yo desconfío de esos felinos que son los que tiran mierda por detrás Y por los míos me mantengo en vilo y sonrío porque ellos conmigo se están Siempre la fría presente, no hay nada que me represente Tanto como lo hace mi gente, sentimiento en el pecho latente No quiero trabajar para nadie, solo disfrutar de mis aires Y aunque a veces la vida me pegue una, pero yo sigo de pie en el cypher Ahora por el momento pangando la toma y es que no voy a desplomarme la lona Laburando por unos magos y lo poco que tengo lo invierto en esto No es joda y no ves que siempre mejora, broda mi estilo me condecora What a piccola, por a mi compasanti mezclando en la computadora Trato de no guardar rencora, aquel que lastime es el Cora Pero se hace imposible, no hay forma cuando traiciones se avizoran Yo ya regalé mi perdona, muchas de esas personas Pero cuando te toman a broma es normal que por dentro el odio carcoma Seguimos con el sueño vivo, yo aún lo persigo y no me resigno Ya que si me rindo me espera el limbo, sería difícil destino Con pocos amigos pero si son dignos y cuando compongo es por ello que brindo Pone caja y bombo que yo me distingo porque en la cancha que se ven los pingos Vengo jineteando este ritmo gringo, metiéndole de lunes a domingo Me falta más de lo que yo consigo, por eso sigo firme en el camino Constantemente soy agradecido por el mutuo afecto con los que conecto Y es que con eso ya saqué el bingo, ahora me están faltando unos mangos Y encima no tengo nada en el banco, no tengo tampoco un laburo en blanco Mi vieja persignándose por franco, si existo un dios que la tenga en lo alto De lo demás déjame yo me encargo, la cosa anda mal pero sin embargo Nosotros seguimos remando en barro, yo te hablo de la realidad si agarro Y escupo en el micro esto que narro, espero esté bien todo allá en el barrio Algunos sobreviviendo a diario, porque no alcanzan pa' nada el salario Unos con mucho y otros tan precarios, no quiero tocarte más delicado A veces mejor que yo esté callado, pero es que todo está tan complicado Y la actualidad me tiene enojado, ponete pillo que esto es delicado Estos hijos de puta se han dedicado a mantenerte esclavo del mercado Con las redes te tienen hipnotizado y como nenes te quieren idiotizado Les conviene que piensen muy limitados y requieren intervienen en el estado Muchas cosas están saliendo mal, a pesar de eso pongo huevo igual A la presión me empecé a acostumbrar, yo sé que las buenas van a llegar Pero nada llega nunca sin buscar, yo sé que las buenas van a llegar Nada llega nunca sin buscar Va a llegar, va a llegar, yo sé que va a llegar Va a llegar, va a llegar, yo sé que va a llegar Pronto va a llegar ¡Suscríbete al canal!